¡Pato Pato! Y al mirarlo me saliera la señora que hay en este juego porque me toca a las narices, ¿por qué no va? ¡Ay! Ya no me acordaba de lo que había dejado Es que está muy alto y no puedo bajarlo, tío, no puedo bajarlo de ninguna de las maneras Voy a quedármelo un poco, voy a quedármelo, o sea, me he quitado un poquito Porque si no está muy alto Vamos a seguir No me gusta nada que no haya luz, 23.59 son ahora mismo ¿Hay algo detrás mío? Hay algo detrás mío, chicos Chicos, hay algo detrás mío Acabo de empezar y ya tengo algo detrás mío No, no tengo nada No tengo nada detrás mío ¿Por qué sale esa sombra si no tengo nada detrás mío? 204863 204863 ¿Por qué sale ese número? Porque oigo, es que oigo cosas en este, en este lado de mi oreja 204863 ¡Qué susto! Es que me ha asustado el ruido de la puerta Es que yo, ya os lo digo Yo tengo miedo por los, más que por la vista Siempre por la... Este juego creo que está muy bien sincronizado Lo que es hacer el susto Lo tiene bien sincronizado, ¿eh? Lo que es el audio con... ¿Por qué la luz cada vez está más oscura? ¿Alguien me lo puede explicar por qué está más oscuro todo el trato? ¿Por qué hay algo detrás mío de nuevo? Sigamos Ahora va a haber algo ¿Verdad? No se puede confiar en el agua del grifo ¿Tengo que volver a mirar por aquí? No voy a volver a mirar por ahí Es que no me importa lo que hay allí Me da igual si haya muerto alguien Si está la mujer Es que no me importa No quiero... No quiero saber nada Sí, sí Va diciendo que la madre tenía un bebé en su estómago cuando fue disparada Pero es que me da igual Mira atrás de ti Mira, esta tía es retrasada O sea, ¿qué problema mental tienes? ¿Qué hace? ¿Qué le he hecho ya a esta tía? Mira, mi pregunta es ¿A ti qué te pasa? O sea, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Quién soy...? O sea, primero, ¿quién soy yo? ¿Quién es ella? Ella es la mujer que fue disparada por su marido Y tenía un bebé Vale, vuelvo a levantarme de nuevo Donde lo dejamos En principio había una cucaracha Me acuerdo que había una cucaracha que corría Ahora mismo no la hay Vamos a abrir la puerta y ver dónde estamos ahora Creo que estaremos en la misma... En la misma casa Lógica Vale Vamos a seguir 23.59 Mismas botellas Seguimos donde estamos ¿Esa tía? ¿Sabéis qué le pasa? Que... Escucha hasta el final que apenas estamos comenzando ¿Perdona? Me estoy utilizando el agua del grifo Es que no me voy a fiar del agua del grifo No, no estoy entendiendo No sé si es que tengo que aprender O sea Yo entiendo las historias de terror De nuevo hay algo detrás mío Vale No se puede confiar en el agua del grifo Es que lo estoy pasando muy mal De verdad ¿Cómo que just a game? Esto no es just a game Esto es 2, 0, 4, 8, 6, 3 Si me alegro muchísimo Pero que digas los números que digas Es que no voy a... Yo... Tengo que hacer algo por algún lado ¿Por qué veo una sombra aquí? Dice algo de No te fíes del agua del grifo ¿Por qué no puedo abrir aquí? 2, 0, 4, 8, 6, 3 He apagado la radio Oigo algo ahí arriba De verdad que lo estoy pasando muy mal chicos ¿Dónde tengo que ir? Radio apagada ¿Puedes abrirte? ¿Puedes maldiciones abrirte? Oigo algo que respira ¿Dónde maldiciones tengo que ir? No entiendo dónde tengo que ir ahora mismo Es que no sé por qué me ducho Si estoy sudando de nuevo 2, 0, 8, 4, 6, 3 ¿Y qué me quieres decir con eso? 23, 59 2, 0, 8, 4, 6, 3 Es que... Tal vez tengo que hacer el zoom en algún sitio ¡Ah! 2, 0, 8, 4, 6, 3 No voy a llamar por teléfono Hay pastillas O sea Y esto para... Yo qué sé Esto tiene que poderse abrir Tiene que haber algo por alguna parte La radio puedo volver a poner ¡Qué susto! Goach is out Han matado a la mujer Han matado a la mujer Yo es que me he acercado al... De esto ya salió eso ¿Qué pone? Forgive me, Lisa There is a monster inside of me Perdóname, Lisa Hay un monstruo dentro de mí Eso debió ser el propio padre Cuando mató a... A su mujer Que llevaba al hijo Dentro de ella Pues está embarazada Que para pedir perdón Marcó eso con sangre Ahí está el bebé ¿Qué pasó de él? Es que ni quiero verlo ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay algo escrito ahora en esa pared Dice que las... Las puede oír llamarlas Desde... Y aquí pone Perdóname, Lisa Hay un monstruo dentro de mí Llevo nueve minutos Y de verdad que... Creo que para hacer ejercicios Hay que perder peso Que una de las formas es sudando Pues... Que juega este juego Que juegue... 23.59 de nuevo Oigo como una babosa Oigo algo ¿Hola? ¿Qué es eso? Pero este tío estaba... Un poquito loco, ¿no? Ahora está todo rojo Es que me encanta O sea... Cada día es una nueva aventura En esta casa Es que no sé por qué me acerco más esto Si es que... Vale Llevo 59 Oigo al niño gritar ahora Está abierto esto ¿Por qué está abierto esto? Baby Me da un... Me da un... Ah, este soy yo Soy un chico Vale Sigue gritando Sigue gritando Para... Para de gritar, por favor ¿Por qué grita? Vamos a seguir, por favor Para de gritar Para de gritar Para de gritar Cada día es una nueva aventura En esta casa Realmente Me fascina Cada vez grita más el niño O la niña No voy a ir a verlo No voy a ir a verlo Yo me voy Yo es que... Yo no sé si oís los mismos gritos Que oigo yo Pero son algo... De verdad A ver, niña ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar? Te voy a decir Por las buenas No hay puerta Porque no hay puerta Antes había puerta Vale, chicos Creo que voy a hacer... Creo que voy a avanzar Por última vez Esto Y me voy Me voy porque Voy a comer algo Porque es que esto me deja Sin energías Y sin fuerzas Acabo aquí Porque Os reto de verdad Que si queréis Os bajáis este juego Lo juguéis Y me decís Si realmente es tan... Asustadizo Como yo lo estoy sintiendo O si soy yo No sé A mí Ya os digo que Me impacta muchísimo esto O sea, el sonido del juego Es lo que me hace Realmente sufrir Porque lo oyes Como si lo tuvieras detrás O sea, realmente Te hace sentir esa sensación Y se me acaba de ir Ahora mismo, chicos La cámara Pero voy a despedir ya el vídeo Porque no puedo más Porque me va a dar algo Así que, chicos Me despido Nos vemos mañana Si puedo grabar Algo de esto Porque Estoy Algo mal Ahora mismo Lo digo en serio Pero bueno, chicos Os despido por aquí Nos vemos mañana